Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Hoy vamos a invocar estos maravillosos horóscopos bajo la presencia de este Dios maravilloso que ustedes están viendo detrás de las cartas del tarot. Él es Ganesha, Él es mi Dios, Él es el Dios que elimina todos los obstáculos de nuestras vidas. Él tiene las mismas facultades que tiene el Maestro Jesús, que tiene San Miguel Arcángel, de eliminar, de proteger, de quitar todos los obstáculos que nuestras vidas del día a día se vayan presentando. Yo se los hago de su conocimiento. Él es el Dios poderoso, es mi Dios, mi protector, el cual se los presento en esta ocasión. Es con el que vamos a trabajar esta maravillosa semana, el día de hoy, invocando estos maravillosos horóscopos para todos ustedes. Así que solamente quería que supieran quién es Ganesha. Aquí en algunos videos de hace mucho tiempo que empecé a subir al canal, hice un video de cómo se puede invocar, cómo se puede poner su altar. Y van a ver que van a tener grandes beneficios. Es un Dios maravilloso al cual yo adoro, alabo y bueno, pues invoco en todos los momentos necesarios de mi vida. Antes de continuar, quiero mandarles un fuerte abrazo y saludos a toda mi gente de México que me está escuchando, que semana tras semana está al pendiente de mis videos. Muchas gracias de todo corazón a toda la gente que está en Estados Unidos. Muchísimas gracias, gente maravillosa, gente trabajadora, a toda mi gente maravillosa de España que me sigue cada semana a lo largo de mis videos, que los comenta y que ahí en el mapa se van haciendo cada vez más presentes. Muchas gracias. También a la gente de Argentina, a todos mis argentinos maravillosos, mis argentinas hermosas. Gracias por seguir estos videos, este canal. Gracias por compartir sus videos, por suscribirse cada día más. Y a mi gente maravillosa de Colombia, esa tierra de alegría, de carisma como los mexicanos. Muchísimas gracias a todos ustedes que me siguen, que hacen posible que la energía de lanza de luz cada día se extienda hacia más países. Ya no nada más hacia México, sino esté pasando fronteras y esté llegando a más lugares de este maravilloso mundo en el cual el universo pues nos ha permitido vivir a todos nosotros. Espero poder algún día conocer a toda la gente de estos países que acabo de mencionar, que el universo me pueda dar la oportunidad para llegar hasta allá. Y si no, de todas maneras, desde México les mando muchas bendiciones para ustedes y sus familias. También si ustedes desean una consulta personalizada, me pueden contactar en el número telefónico que está apareciendo en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Pues este va a ser un maravilloso horóscopo semanal. Yo los invito a que se sigan suscribiendo al canal, a que le den clic en la campanita para que todas las notificaciones de los videos que estoy subiendo cada semana pues le lleguen inmediatamente y sean de los primeros en ver estos maravillosos horóscopos. Si tú quieres que te mande un saludo personalizado en la siguiente semana, abajo de tu horóscopo ponme tu nombre, de qué país me estás siguiendo inmediatamente para la siguiente semana en ese horóscopo. Yo te voy a mandar un saludo muy especial desde la energía de Lanza de Luz. Soy Uriel y vamos a comenzar con este maravilloso horóscopo semanal. Para ti Virgo, en el mensaje de Los Ángeles esta semana te dicen estos maravillosos seres. Ha llegado el momento de que te des la oportunidad de trabajar con la maravillosa emoción del perdón. Ha llegado el momento de que te perdones, de que perdones a las personas que te hicieron daño y que dejes que esa emoción negativa salga de tu cuerpo. Yo te voy a decir una cosa querido Virgo. La raíz de las enfermedades, cualquier enfermedad que tú tengas, es por las emociones mal encauzadas en nuestra vida y que dejamos que entren a nuestra mente, cuerpo y espíritu. Nosotros mismos somos los causantes de nuestras enfermedades por haber permitido que estas emociones entraran a nuestro ser. Yo sé que para ustedes o para nosotros es difícil no enojarse, no enemistarse con alguien. Es válida la emoción. Lo que no es válido es que dure más de media hora dentro de tu cuerpo, dentro de tu ser. Tienes que cambiar de página, tienes que darle vuelta a la hoja. Cualquier situación que te pase en tu vida, que te enojes con alguien, que alguien te lastime, que alguien te hiera, dale la vuelta a la página, bendícelo, saca esa emoción de tu ser. Esta semana querido Virgo te dice el ángel del perdón, perdónate y perdona para que puedas sanar física, mental y espiritualmente y todo lo que se te ponga en la vida, sea éxito, prosperidad, amor, sanación, luz. Este es el mensaje que este maravilloso ángel del perdón trae para ti a lo largo de esta semana. Yo te puedo ayudar a darte algunas sesiones, algunas meditaciones, para que empieces a sacar esa energía negativa, ese dolor, tristeza, amargura, rencor, ira, odio hacia alguna persona, para que empieces a trabajar con el perdón. Así que esta semana vamos a trabajar con el perdón, perdónate y perdona a los demás. Si tú quieres que yo te ayude a trabajar esta energía, a sacar todas estas emociones, pues me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción, al inicio de este video o bien en mis redes sociales. Pero este es el maravilloso mensaje que traen para ti esta semana los ángeles, querido Virgo. En el amor, te dice el universo, ha llegado el momento de que no postergues tu felicidad. Esta nueva relación en la cual tú te has dado la oportunidad de disfrutar, más que de disfrutar o de vivir tranquila o tranquilo, te estás dando cuenta que no es lo que tú esperabas, no es lo que tú querías que sucediera, más porque ya vienes de otras relaciones y han sido relaciones negativas, han sido relaciones tóxicas. Entonces te dice el universo que no postergues tu felicidad. Tu felicidad no está en esta nueva relación y tú mismo, tú misma lo sientes. Tú mismo sabes que no estás haciendo lo correcto en dejar que pasen los días, los meses, las horas, ilusionando a alguien que no te da una satisfacción emocional en tu vida. Entonces ha llegado el momento de salir de esta relación y vivir feliz, tranquilo y en paz. Lo más importante, ya no estar ilusionando a los demás. Tienes que aprender a decir no, tienes que aprender a decir sí, que este no y este sí sean cuando realmente tú quieras. Tú eres de las personas que te dicen, oye, quieres andar conmigo pero por no lastimar a alguien, dices sí. Entonces debes de empezar a trabajar estas emociones, estas decisiones en tu vida para que no te lastimen y no lastimes a los demás. Si tú ya te encuentras en una relación de matrimonio, te dice el universo que lo que estás haciendo actualmente no es lo correcto, no te está dando una paz, no te está dando una tranquilidad ni una felicidad. Esto también es como lo que yo les decía a los que inician una relación. Ya tu relación está muy marchitada, tu relación está muy dejada, muy descuidada. Ha llegado el momento en el que le des un giro diferente. Es como cuando tu casa ya está muy deteriorada, pero quieres seguir viviendo ahí porque te da un amor, te da una paz, una tranquilidad, pero no está en las mejores condiciones. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Pues pintarla, tirar todas las cosas viejas, limpiar, lavar, y eso te va a dar una paz, una tranquilidad y un amor por tu hogar, por tu casa. Así en esta relación de matrimonio. Tienes que darle una nueva visión, tienes que darle una nueva oportunidad. Bueno, eso si tú lo quieres, ¿verdad? ¿De cómo? Pues de poner las cartas sobre la mesa, de decirle a tu pareja qué es lo que no te gusta de él, de ella, qué es lo que quisieras o esperarías de esa relación. Y obviamente que le preguntes qué necesita de ti. Ojo, lo que tú pidas es lo que tú estás dispuesto a dar o tienes para dar. No puedes pedir más de lo que tú no tengas en tu corazón. Si te encuentras en una relación, en un momento de soltería, te dice el universo que no postergues tu felicidad. Ya pasaste muchos años, mucho tiempo. ¿Cuánto llevas soltero? ¿Cuatro años? ¿Cuatro meses? Te dice el universo que ya llegó el momento de que le des la oportunidad a esa persona que te está haciendo ojitos. Tú ya sabes quién es. Tú ya sabes en dónde se encuentra. Te provoca una emoción, pero tú todavía estás con un sentimiento de luto. Ya no estés de luto. Ya no te dejes marchitar por alguien que ya no está en tu vida. Desafortunadamente se fue de la tierra. Desafortunadamente se fue de tu lado. Pero tú sigues vivo. Tú sigues viva. Y debes darte la oportunidad. Hay alguien que ya se acercó a ti. Hay alguien que te está pidiendo una oportunidad y lo estás dudando. Te dice el universo, no dudes. Al contrario, disfruta y vive. En tu prosperidad, te dice el universo, tengas mucho cuidado en tu negocio, en tu área laboral. Vamos a hablar del negocio. Te dice el universo que tengas mucho cuidado. Ha llegado el momento de defender lo que es tuyo. Ha llegado el momento de defender lo que tú trabajaste, lo que tú cosechaste, lo que tú implementaste. No dejes que los demás tomen decisiones. Debes de tener mucho cuidado ahí con personas que ingresaron a tu empresa en el mes de noviembre. Son personas que te están haciendo mucho lío, que te están haciendo mucha revuelta. Tienes que irlos quitando de tu área laboral. Tienes que irlos despidiendo uno a uno. Y vas a ver que a lo largo de esta semana vas a empezar a tener éxito, prosperidad. Estás caminando, estás angustiado. Estás a la defensiva porque hay un proyecto muy importante que tú estás esperando. Ese proyecto te va a dar mucha prosperidad económica. Entonces, se te va a dar, pero no bajes la guardia. Cuida muy bien lo que hablas, lo que dices, a quién le dices, a quién le cuentas. Sé precavido, sé minucioso con lo que dices. Defiende tu posición y saca a esas personas que entraron aproximadamente en el mes de noviembre que lo único que están haciendo es ponerte a los demás en tu contra. Entonces, poco a poco velo sacando y vas a ver que las cosas van a ir mejorando. Te dice el universo, si tú trabajas en alguna empresa o para alguien, que cuides mucho todo lo que se te encarga. Si estás encargada de la caja o estás encargado de la caja, no la descuides, ten mucho cuidado a quien se acerca. Si tienes que ir al sanitario o al tocador, llévate el dinero o haz un papelito y deja bien anotado lo que estás dejando. Ten mucho cuidado con las cosas que se te están confiando en el terreno laboral, los correos, información, para que no te vayan a poner ahí el pie. Vas a ver que a lo largo de esta semana, por haber sido un buen custodio, una buena custodia de toda esa información, vas a tener un ascenso. Y bien, en la suerte, te dice el universo que tu color de esta semana, para que empieces a trabajar el perdón, para que te sientas con más luz, con más vida, es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Tu día de la suerte es el jueves y tu número de éxito y prosperidad es el once. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que comentes el video y nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de que te has dejado llevar por estas sugerencias espirituales. Espero que tengas una maravillosa semana de éxito, prosperidad y salud. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.